Hola amigos de YouTube, ¿cómo andan? Soy EntryCov y es para mí un honor y un placer volver a tenerlos en mi canal. Bien amigos, como siempre les digo, muchas gracias por la buena onda, por los mensajes, una fucking locura como está yendo todo. Solamente me queda decirles gracias y agradecer, no me cuesta nada. ¿Qué les parece si vamos directo a la lista para ver qué sigue? Y bien, volvemos con The Warning, tremenda banda que se la extrañaba reaccionar. Con The Warning ya había reaccionado un tema lamentablemente en la otra computadora y como se me quemó, técnicamente ya se me perdió todo ese archivo, imposible de recuperar. Y el tema que había escuchado era Shutter Heard, que me pareció un tema tremendo, tremendo realmente. Ustedes díganme si quieren que lo escuche de nuevo. Pero prefiero que me lo digan ustedes porque si lo grabo ahora es como que no tiene sentido, creo que no sería una reacción. Y creo que lo primordial de una reacción es que sea primeriza, a ver qué tal. Literal, una reacción normal y común y corriente, ¿no? Así que amigos, sin más vueltas, vamos directo a la lista. Y tengo acá un comentario que dice, por favor, reacciona a sus temas propios en TED University of Nevada. Ok, la primera canción que me recomienda es River Souls. Ok, sin más vueltas, vamos directo al video. Perfecto, lo frenamos, vamos maximizando la pantalla. Creo que ese de la Universidad de Nevada es la que escuchamos con Survive, ¿no? Perfecto, ahí estamos. Veamos qué nos espera The Warning Con, River Souls. Es de otro año, ¿no? Que bien Ale, Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué buen cambio! ¡Buen coro de las dos! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno viejo! ¡Qué bueno! Como siempre, Theobarmy a una banda que nunca falla. Una canción bastante peculiar, ¿no? Porque parece como más distinta a la comparación de las demás que veníamos escuchando, ¿no? Creo que se puede notar con una pausa más tranquila, pero le seguía dando fuerte la batería, ¿eh? El bajo de Ale como siempre bien destacable, sobre todo. Bien con esos punteos, me encanta como toca el bajo. Y bueno, Dani una bestia de la guitarra que la rompe, la rompe. Sobre todo me sorprendió esa transición musical, ¿no? Que es impresionante. Y The Warning siempre tiene como esas sorpresas, o por lo menos por lo que estoy conociendo ahora, tiene como muchas sorpresas en medio de las canciones y eso es lo que me encanta. Así que sin más vueltas amigos, vamos directo a la letra para ver de qué trata. Y acá estamos amigos, veamos qué nos espera con River Soul de The Warning. Ahogarse en el río, traed a los otros pecadores. Quemar con la llama. Cuando miro hacia atrás en mi vida, lamento los errores que cometí. Ahora no sé lo que voy a encontrar. En mi búsqueda de una nueva forma de vida. Perfecto, buen inicio de letra, ¿eh? En resumen creo que es eso, ¿no? La palabra pecar resume todo lo que está diciendo. Se me viene más de los años 1500, por así decirlo. Pero tal vez ya me estoy excediendo. No sé si el protagonista estaría escapando de algo directamente. Porque también está en la búsqueda de una nueva forma de vida. Entonces, ¿cómo era la anterior forma de vida? ¿Había algo más? Puede decir que era una persona pecadora, por así decirlo, para ese entonces. No sé, va de ese lado para mí. O por lo menos por mi parte, siento que va apuntando hacia ello. Debe haber alguien ahí afuera. ¿Quién entiende lo que siento? No puedo estar solo en esto. Ahogarse en el río, traer a los pecadores, quemar con la llama. Ya cuando se pregunta, ¿quién entiende lo que siento? ¿Es porque hizo algo? ¿Habla de un accionar en sí? No puede ser que solamente sea yo quien me entienda, ¿no? Deja que las olas tomen el control. No tengas miedo de lo que está por venir. Solo tienes que ir con el flujo del alma de los ríos. Acá parece que empieza a hablar otra persona, ¿no? O un ser, quizás, porque dice, deja que las olas tomen el control. No tengas miedo de lo que está por venir. Como diciéndole a esta otra persona, al protagonista, ¿no? Solo tienes que ir con el flujo del alma de los ríos. Aunque creo que más fácil sería decir, dejate llevar con el flujo hacia el alma de los ríos, por así decirlo. Claro, y encima acá ahora dice, estoy oyendo mi voz interior. Vuelta y vuelta en mi mente va. Me dice que me perdone a mí mismo de los momentos desperdiciados y gastados. También como una enseñanza de vida, por así decirlo. Un aprendizaje que no sea tan duro consigo mismo, ¿no? Impresionante, me encantó, ¿eh? Ya se va conociendo como la profundidad lírica de The Warning, ¿no? Impresionante. Ahora he aprendido de mi pasado doloroso. No te preocupes por mi mente desordenada, todas las vidas que dejo atrás. Ahogarse en el río, traer a los pecadores, quemar con la llama. Deja que las olas tomen el control. No tengas miedo de lo que está por venir. Solo tienes que ir con el flujo. Por ahora siento que apunta a ello, ¿no? Más que nada, al principio narrando como escapando de algo. Nadie la entiende a esta persona. No puede comprender por qué se siente tan solo o tan sola. Tal vez su voz interior es lo que le está diciendo, que no sea tan duro consigo mismo. Que se deje llevar por el flujo del río. Que siga fluyendo sin fin, ¿no? No puedo ver la luz en tus ojos, desde que tus mentiras se apoderaron de tu mente. Es que estás confundido, pero tus caminos nunca funcionó para nosotros. Así que ahora debes elegir, ganar o perder. Tremendo. Ahogarse en el río, traer a los otros pecadores, quemar con la llama. Deja que las olas tomen el control. No tengas miedo de lo que está por venir. Solo tienes que ir con el flujo del alma de los ríos. Tremenda composición lírica, ¿eh? Lo único que quizás no me queda claro del todo, porque me hizo como perder lo que estaba apuntando. Es esta estrofa, ¿no? Puedo ver la luz en tus ojos, desde que tus mentiras se apoderaron de tu mente. Sé que estás confundido, pero tus caminos nunca funcionó para nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Alguien más y yo. Tal vez mi interior. Tal vez mi alma, por así decirlo. Y yo. Tal vez mi inconsciente es la que me está hablando. Y a la vez estoy como teniendo una lección de vida de que de tanto mentir, de tanto mentir. No me está llevando a nada. Simplemente me lleva a esto de lo que estoy escapando, quizás. Y por eso me da a elegir. O gano en la búsqueda de una nueva forma de vida. Más sana. Más humana. Y más bondadosa, por así decirlo. O pierdo en seguir mintiendo. En decir algo que no soy. Y en no ser tan inmaduro en mis decisiones, quizás, ¿no? Me parece una canción espectacular. Y a nivel lírico, belleza realmente, ¿eh? Solamente me queda duda esa parte. Pero el resto me parece como una historia espectacular, si se ponen a pensar. Muy, pero muy bueno, amigos, amigas. Me gustó esta canción. Y me gustó su composición lírica, ¿eh? No tengo nada más que decir, amigos. Disfruté mucho esta canción. Disfruté mucho su composición lírica. Y cómo se extrañaba escuchar a The Warning. Síganme dejando más canciones de ellas para seguir disfrutando. Ale, una locura en el bajo. Pau, en esta canción, más tranquila, pero le da, ¿eh? Le da la batería con todo. Y Dani, como siempre, una bestia de la guitarra. Me encanta cómo toca, ¿eh? Recuerden suscribirse, darle like y nos vemos en la próxima reacción, amigos. Chau, chau. Chau.